holi chiquis espero que estén todos, 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 todos muy demasiado bien, me lo prometo que me conocí, yo soy Cris y me tengo mi canal, voy a suscribirse aquí abajo si te lo han comentado, si te lo han comentado, si te lo han comentado todo medio ausente, si, pero prometo volver quizás de a poco, no se, pero voy a volver ya mi hijita bueno, aquí volviendo de hecho, yo les prometí que desde abril volvía y lo he cumplido hasta el momento, quizás no con vlogs todos los días, porque le dije que todos los días no, si van a volver hasta el momento pero si con con vivos por lo menos, si no hay video hay vivo, ya y espero que cuando haya video igual haya vivo, pero eso va a depender de muchos factores en fin el día de hoy estoy muy emocionada acaba miércoles, mañana jueves el concierto de Arcángel en Chile el día 3 de abril del 2024 y 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 con el y con la emoción y todo y me da calor y me voy a mover y todo y ahora me voy a tatuar y y y y que den que me falta este lado de acá entonces voy a a seguir haciendo mi tatuaje con la maca que me va a acompañar donde siempre, donde el Seba el Hot Rod el Hot Rod Tattoo que queda ahí en Providencia al lado de Barrio Italia así que siempre te he recomendado me encanta, yo siempre toda la vida me tatuaba con el Seba los dedos me ha hecho el Seba y yo me he tatuado como con 3 tatuajes en mi vida eran 2 fijos y uno era el Seba y otro era el Mauro igual es muchos de los trabajos que tengo en mi cuerpo me lo va a decir el Seba el de aquí, el de Arcángel me lo hizo el Seba me lo hizo el Seba y bueno, muchísimo me lo hizo el Seba la cosa es que ahora me está haciendo la pierna y falta, y hace rato que no iba a la sesión como que nos tomamos todo febrero y estuvimos así en otra y estuve como un medio y medio sin ir a seguir, a completarme la pierna y ayer me habló y me dijo nos seguimos tatuando y yo así como por favor, hay que terminar esta pierna entonces se dijo, se hizo, se pensó y nos vamos entonces ahora vamos a aportar con la hamaca la moto tuvo un poco de problemas ayer estoy como dispersa lo que pasa es que ayer, ustedes saben que yo ando en la moto de la Yeezy me la aportó allí andaba con problemas de batería, no me prendió pero después me prendió entonces estamos rezando por que nos prenda ahora la hamaca tiene en este momento de camino voy a preguntar por una batería acá al frente y nos vamos para el tatuaje y después lo que depara el día y que tengo varias cosas que hacer se los voy diciendo mientras que va avanzando el día porque si no aquí vamos a hablar que más ya amiguitas, así que mientras vamos para dentro bueno miren, así está mi cama desordenada mi pieza está hecho un desastre miren, mi pieza está hecho un desastre, tengo que limpiarla lavarla todo, miren esta es mi ropita que quiero usar para el concierto de Arcángel ese outfit es para mañana, la tengo ahí listo pero ahí se los mostraré en otro momento mañana, no hay día pero lo bueno es que tengo toda la casa ordenada miren, ya tengo las piezas en orden el living está en orden yo les muestro esto porque de repente tengo la cagada y de repente no la cocina está en orden excepto esto que fue mi comida de ayer y nada, la dejé encima mejor lo voy a meter para acá voy a botar la basura y voy a guardar la bandeja para que quede despejadito arriba y eso, vámonos ya, voy acá abajo al subterráneo vamos a ver si prende la moto me muero si no prende la moto me muero yo dije, ¿sabéis qué? me carga sentirme como con ansia, nervios porque me duele la agua, está mandando a vomitar y estoy así de ayer por la agua de Arcángel para pico me siento como una bendeja antes de sacar el casco o cualquier cosa voy a voy a ver si prende la moto porque si no si, si, yo contacto yo contacto pero no traje el casco que soy muy buena yo voy a sacar el casco de la maleta hemos llegado me ha agarrado el copyright me ha agarrado el copyright con la anestesia porque hoy no sufrimos no hay que hacerlo me da la corcha tomada me estoy pasando como lo veo hoy me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta vamos fuertes Tengo que acampar con un casco bacano. Mi nombre de la Michelle. Fui a mi casa. ¿Qué tengo ahí? Está como despeinado. Ahí la luz. Fui a mi casa a dejar en la hamaca y ahí afronte mi casa. Pasé a buscar una huerta que saqué. Un juego para jugar con la Michelle. Y... me llamo de la Michelle. No sé qué. Vamos a la copucha. La copucha del día testada. Ya se me equivoco. Me fui para el otro lado porque tengo el símbolo equivocado. Estamos aquí copuchando. Fui a buscar más cerveza porque me compré una lemon stone. Una maracuyas stone. Me tomé una y voy a buscar la otra. Y son las 4.45. Y yo a las 5 tengo una entrevista... No una entrevista, en verdad. Una reunión de trabajo. Por Meet. Por videollamada. Así que... estoy esperando eso para... Para hacer la dios llamada. Y después me quiero ir. No sé si la Michelle me va a acompañar o no. Pero quiero irme al hotel. Porque llega Arcángel el día de hoy. Entonces voy a ir a esperarlo al hotel. Ya me conseguí. ¿En qué hotel va a estar? Para... Para esperarlo y ver... Conseguir la foto. La tan deseada foto. Porque... Se logra porque se logra. Tengo que hacer esta hueá. Uff. Me choco con la... Con el vidrio. Me voy a perifollar. Me voy a maquillar un poquito. Para irme al... Al... Al hotel. Donde va a estar Arcángel. Pues ahí. Es que ya tengo cara de culo de nuevo. Aunque después me voy a tener que maquillar de nuevo. Porque... Cuando llegue... Va la foto, digo yo. Tengo mis brillitos. Tengo mis brillitos. Me voy a pasar a llevar. Ah, si los tengo otros. Estoy hablando con los del grupo de Arcángel. Para qué más va a ir. Porque están ahí todas solas. Afuera del hotel. Arcángel siempre llega de noche. Así que... Ah... Qué paja. Un salón. Un salón. Te está guiando tu oidita. Te está guiando tu oidita. Solo... 200... Por... ¿Y ahí quedó el chat de la hueá? De... Arcángel? Eh... Nada, pues están con los grupos culeros que tienen. A ver quiénes van a ir del grupo. Pero Arcángel todavía no llega. Hay un grupo de Arcángel. ¿Qué chas? No se me mandó a sobar. Eh... Pero no llega todavía porque Arcángel siempre llega a la noche. ¿Ya? ¿Ya mandó a mí esto? Bueno. ¿No está? ¿Qué? ¿Qué le puso allá? Unica pañal. Y después... A mí me lo borró. Y le pone... ¿Por qué lo borró? ¿Por qué lo habrá eliminado ya? No sé. ¿Cómo van a... Estar una inercia? ¿Cómo van a... Así que... Igual le está haciendo la menta, Soña. Total. ¿No? Como que me van a ganar de decirle... Oye... Igual... 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 Igual te estás haciendo la cabeza. ¿Qué pasa por su casa? Y... No sé. No sé. No sé. No sé. Me gusta que se me marca mucho el rajo de la... Te extraño... Si no te veas pasar... Yee... A ver... Me da un poco la cabeza. Ya, la canción Julia. Esta fue la de... Como del Canal Dance. Sí, con el cal... Con el cal... Con el... Con el cal... No, con el cal... No, con el cal... Esa. Esa. Y cuál era la de... La del Lelo? Así soy yo Te extraño Si no te veo pasar Pero me revelan Mira como soy Una ovación, ¿no? Soy como soy Soy como soy, cobarde Soy como soy Ah, te está grabando Porque este está grande Al bloque Por el más espeso Mira Se marca mucho la cicatriz La, ¿cómo se dice? La línea de la cicatriz Es que se marca mucho en la cámara Al menos Hay días que se marca más Es verdad Cachavito Seguro lo habéis dicho No Hay casi días que no se ve O sea, le parece que cuando tú te agachas la cabeza Se te nota Ahí se ve Cuando agachas la cabeza Y tú la mirada Pero en verdad Hay días que no Ni vagando Oye, la gasta de la perra Se ve la mirada Es que en esa aquí ¿Pero tiene? La de la perra Quiero sé ¿Es de mi mamá o no? Es como el de mi abuela Es de mi mamá 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 Que mi mamá se le quedó en mi casa Y yo dije Ya, bueno, ya Aprovecho a usarlo Yo le doy para allá ¿Qué paja? Ya, pero hay algún video Pero todavía no llega No Pero yo sé que va a llegar Ya sé que en ese video Usted llega Y va a llegar Pero todavía no llega a Chile Yo sé que dimos a la planta Ya no sé cuántas horas No sé si me hubiera el estilo Pero hay gente que conoce a alguien No Estoy preguntando en el grupo ¿Quién va a ir? Un güey viene viajando A Santiago Dice que ya a las siete y media A Santiago ¿Qué le está diciendo eso? ¿Qué grupo? Tengo un grupo de Arcádegel Ah, ya Esísimo A que le llegan, cabrón Es un grupo el bueno No El buen llegan Llegaron, que le llegan Y llegar a las siete y media a Santiago Y arrendan un departamento Y se va al hotel A esperar a Arcádegel Pero Arcádegel siempre llega tarde Bueno, como En la última vez que vino Llegó a Chile El aeropuerto Como a las 10.30 10.30 a 11 ¿Cachai? Al hotel llegó como a las 12 Y bajó A sacarse la foto Tipo Una de la mañana A una y media ¿Tengo un espejo? No Un otro ¿Cómo mierda si esto así? A ver Es que bueno Me voy a cortar el ojo No, no ¿Cómo sentirlo? Así Pues buena ¿Ten como El eje? ¿Hiciste el eje? No Díbelo Siéntelo Y Con el eje Porque hay algo En el mismo valor ¿Todo? ¿Sabes cómo tenés que Yo antes era la experta De peca Jalsa ¿Sabes? ¿Por qué? Porque iba así Acá aleta Y todo el mundo Quería que era real Igual ¿Viste weón? ¿Pero compraste? Yo tengo peca pero poca Tenés que hacerte así Eso He empezado a hacerme De nuevo peca Me he quedado ¿Sabes qué? Yo me la hice En la silla de pendejada Y como que Se hizo como muy moda Y en un momento Dije Ya Me encantó Me copiaron Y Sí Dije Y eso Lo voy a hacer Lo voy a hacer La pecosa Y Me da una Qué chucha A ver No me faltará Un poquito Necesito esto ¿Dónde lo compro? Y yo también Son muy malos Los que siempre compré No sé Lo venden en todos lados O sea weá Esta sí Pero El Crespador se llama Y yo compré ¿Y salen unos weás Que le van a taparar Las pestañas? Luego lo compré En Miniso Ah ya Por ahí Para disimular La ojera No las disimula nada Puta la weá Yo no sé si le marca mucho La ojera en la cámara Weá De nivel de ojera Weá A ver Está bien No ojeras Pero que cuando tanto ¿Qué hueá tenía Trae tu teléfono? ¿Qué hueá tenía Trae tu teléfono? Ya Vamos a jugar club Entonces partís tú Tira los dados Ah no 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 Antes de eso Tenés que ver Hacen tus cartas Ah ya está Espérale No Que las puedo ver yo Pero bueno Las tenés que ver Sí Las tenés que ver Y ir anotando aquí Sí 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 Con una cruz Y la hueá Tampas son Sí son nueve Porque son pocas Son dos nomás Anotáis todo lo que tenía en la mano ahí No puedo verlo Tampoco lo puedo ver Eso voy a hacer yo ahora también Aquí están mis cartas Estamos anotando ¿En cuál cuadrado? O sea Sí Bueno en el primero Uy la mancha Uy que ya gané Obvio que ya gané Hasta que ya gané delante No que ya gané delante Cierro nomás ¿Verdad? No No Junto ¿Junto? No Pasa Te mando por la sancel Ah ¿Cierro? Sí Pues sí Que Que moderno El conserciar Con COVID O sea cuando yo Tengo que ir abajo A la portería O no Sí No Porque yo siempre soy cabrón Con falta de respeto Porque igual con el asesor Cualquier persona Se puede ir al asesor Y si no se Me encuentro suchi Y no me lo falla Como así O el sospechoso Que se fue Las camas Las camas Con el suchi Bajando Sentida en las parcas Las mató en el asesor No Fuera huevos Y nadie se retene a su chico Te apunto ya ¿En serio? ¿Ya asustas como todo el ron? Las pedimos Unas Unas Burger King Vamos a ver A ver No sé Cuando el músico de gente Me llega a comer Y es como Me dijo Ay, mandan el compote Con las personas Ay, viene todo colgadito Ahí, qué tierno Ay, qué hueco Te cagas de hambre Bueno Yo voy a mazar Amigo Estoy haciendo Casi las 9 de la noche 8.50 Nos vamos A la travesía Papi Arca Me voy con una manta Le me resté una musel Porque Que Bueno Me va a hacer frío O sea, soy alguien Y ahora sí Es que si va a subir alguien El asesor Que vergüenza El que habrá el asesor Y yo dentro graba El Eisteio 3J Nos vamos A Papi Arca La misión Una foto Lo vamos a lograr Están llegando Ay, voy a llorar Llegó el equipo Entraron Y Arcángel Llegó como a las 12 y media Nos dijeron De adentro Como a las 12 y media De la noche Aquí estamos Y son las 10 Yo quiero ese polero Quiero ese polero Ya Ya viene Arcángel El aeropuerto Estamos esperando ¿Lo calculaste? Sí Me hacéis reír Con la mantida Sí Sí La voy a besar La voy a besar Estoy hecha corneta Me siento pésimo Me duele mucho 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 La cabeza Tengo mucho Muchos sueños No sé si les dije Pero son las 3.45 3.50 Y bueno Arcángel no estaba Nunca llegó Iba a llegar muy tarde Así que Nada Parece que iba a llegar Como a las 12 y media Recién al aeropuerto Y de ahí En bajar Quedaba poca gente Ya sabía ir hasta el mundo Se han aburrido de esperar El fanclub no estaba Entonces ya era muy raro Que Lo más probable es que no iban a bajar Que no iban a bajar al canje Que cuando llegara No apareciera Así que Es muy dissenada Estoy muy triste Dice que me despediera de casa Y acostarme Y le sigo hablando Para dormir Y ahora sí Acabo de llegar A mi casa Hecha Cornetita Me siento pésimo Como les digo Hace muchísimo frío Me duele mucho la cabeza Y nada Pues mi hijita Como les dije Arcángel tuvo Parecido de puros problemas Y su vuelo se atrasó Al final Chao Bueno llegó Iba llegar a las 5 y media A Chile A mi me pareció extraño Desde un principio Que el fanclub No estuviese ahí Entonces Yo creo que siempre Más o menos Tuvo que iba a llegar Muy tarde Pero Nadie fue capaz De decirnos nada Y estuvimos ahí Cagados de frío Cagados de todo Todo el tiempo Para nada Y nada Pues estoy triste La verdad Sí Estoy triste Tengo frío Tengo frío Y Y eso Porque además Que yo creo que Arcángel no va a venir Pronto a Chile Esperen Me voy a apuntar Para allá Que me voy a emplotar Yo creo que no va a venir Pronto a Chile Nuevamente Porque ya vino Casi dos años seguidos Y nunca hace eso Y además que Él hace las giras Cuando saca Un álbum Y había sacado Justo Estudios de un Capricornio Y ahora sacó Sentimiento Legaje Y más maldad Entonces Dada la coincidencia Hace sus tours Pero Él ya anunció Que no iba a hacer Más música Que no iba a sacar Más canciones Él Hasta el nuevo aviso Que se iba a dedicar A A los nuevos proyectos Que tiene Como Con Como se le puede llamar A los A los artistas Que son Que todavía no son Reconocidos Y como que Él quiere hacerlos conocidos Les va a hacer música A otras personas Y va a hacer Como Feat Featuring Con este tipo De artistas Pero él no va a hacer Música propia Entonces La verdad es que Veo muy difícil Que Arcángel Llegue a A Chile Pronto Nuevamente Tengo pena Tengo mucha pena Porque era mi oportunidad Y sí Quiero entrar al baño Y ahora sí Y eso con mijitas Estoy triste Estoy decepcionada Pero no decepcionada O sea como que No puedo estar decepcionada Si decepcionada Y qué Sino que es como Estoy triste Estoy triste De no haber conseguido La cuestión Porque Literal Yo pensé Que lo iba a lograr Hoy día Lo tenía tan 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 Internalizado Yo ya Tenía todos Mis planes Hechos Dije Voy a salir Con las fotos De Arcángel Las voy a Imprimir Voy a salir Con su autógrafo Y lo voy a Me lo voy a poner Igual Tenía Planes Y sé Que algún día Lo voy a lograr Igual Algún día Igual Voy a tener La foto Con Arcángel Sorry Que tengo frío Entonces Yo ponía más mantitas En mi En mi cama Ya Sabía que Sé que En algún momento Igual Voy a Tener una foto De Arcángel Alguna vez En mi vida Y todo Pero Como les dije Antes Yo sé Que no va a volver Pronto A Chile Así que A ver si no puede Un San Cu Mi pie Sable A cerrar la puerta Porque San Cu Juliago Emilia Entrate Ven para acá Ven Emilia Emilia Me cagaste Que te acuerdas De fuera por tontada Es que Buenas noches Me desperté Por un San Cu Los San Cu Me tienen bien chata Bueno La verdad Las cosas Están bien Bueno ya A ver No hay que hacer Son las 4 De la mañana 5 6 7 8 Voy a darme 4 horitas Para irme al Movistar Poder irme más tarde Pero Me da miedo Que más encima Si llego más tarde Al Movistar No alcanzar A estar adelante Y Y si no alcanzo A estar adelante Voy a perderme La primera ubicación Y al final No tener foto De un arcángel No haberlo visto Y más encima Verlo desde atrás Sería muy malo Sería muy malo Así que Me voy a caer Voy a dejar hasta aquí Porque Nuestro Cerrojo Y Dormirme Mañana será un nuevo día Espero que sea un buen día También va a haber vlog Les voy a mostrar Todo lo que haga Fuera del concierto De Movistar Arena Y Todo Lo que Nada Pues Nuestras peras Allá afuera Y Y lo que sea El concierto Y así Y después Nos vamos a carretear Porque quizás Nos vamos a carretear Con las chiquitas Así que Todo eso Se los voy a ir mostrando Mañana Que estén bien chiquis Nos vemos En un próximo video Chau